El Más Afasionado 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 En medio orgullo, tu estampa señorial, arriba club querido, te sigo y te he querido, porque eres colosal. Universitario, del balón pie peruano, la máxima expresión, universitario, tu juego es la alegría, de mi alma y corazón. Universitario, del balón pie peruano, la máxima expresión, universitario, tu juego es la alegría, de mi alma y corazón.